Esta actividad es parte del diplomado que sacó la facultad en docencia universitaria, de manera que para muchos se vuelve curricular en este diplomado. El eje de este taller está en el trabajo por competencias, teniendo en cuenta los planteos que se vienen haciendo desde el CONFEDI, teniendo en cuenta las tendencias de la enseñanza en la ingeniería, no solo en Argentina, sino en el mundo, que va por poner mucho más el foco en las habilidades, las capacidades que debe tener el profesional en ingeniería. Y esto supone cambios metodológicos, cambios en los planes de estudio, pero sobre todo cambios metodológicos mucho más vinculados a la enseñanza por proyectos, al trabajo alrededor de problemas ingenieriles. Y bueno, en eso estamos trabajando hoy y trabajamos allá. Esto lo vienen trabajando los decanos de ingeniería, reunidos en el CONFEDI, hace muchos años que se viene trabajando en función de la mejora de la enseñanza. Desde la perspectiva, dos cuestiones. Una son los cambios sociales, tecnológicos, políticos, digamos que cambian también el mundo del trabajo, cambian el requerimiento de los profesionales, no solo de ingeniería en general, con un mayor requerimiento ya no solo de fortalezas específicas, técnicas de la profesión, sino de capacidades para la inserción en el mundo del trabajo, los equipos interdisciplinarios, la flexibilidad, el trabajo con la innovación permanente, que requiere trabajar de otra manera ya en los estudios universitarios para la posibilidad de incorporar estas capacidades en el marco de la enseñanza. Si a esto le sumás un cambio en las generaciones, nuevos estudiantes que tienen otros modos de pensar, otros modos de acercarse a los conocimientos, esto también te requiere cambiar los modos de trabajo en la universidad de tal manera de motivarlos por un lado, pero además de favorecer los aprendizajes que querés lograr, en gente que tiene otros modos de procesar la información, de acceder a ella, de procesarla y de trabajar.